En las últimas horas se conocieron las primeras voces del fulimorismo contrarias al polémico proyecto de ley de las congresistas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo para que los investigados por presunta corrupción no ocupen cargos de accionistas, gerentes, directores o productores de un medio de comunicación. El parlamentario Elías Ábalos manifestó al diario El Comercio estar en contra de dicha iniciativa, indicando que nadie tiene que meterse en la libertad de expresión. Asimismo, Daniel Salaverri sostuvo que el proyecto debe reevaluarse porque vulnera la presunción de inocencia. Estas declaraciones se sumaron al mensaje que Kenji Fujimori diera a través de su cuenta de Twitter contra dicho proyecto avalado por su hermana. Frente a esto, el vocero del partido, Naranja, negó una división pero sí aceptó discrepancias internas. Que puede haber un momento de discrepancia pero división, no existe ninguna división. Lo que estoy minimizando es la telenovela que quieren construir alrededor de la primera fuerza política porque hay discrepancia. La fuerza política es un partido donde hay una lideresa que es Kenji Fujimori, hay 72 parlamentarios y donde cada uno tiene obviamente su personalidad, su punto de vista y lo debatimos internamente. La congresista de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta, dijo que el único liderazgo es el de Keiko Fujimori, describiendo a su manera la percepción que tiene de Kenji. Es una persona que no tiene muchas relaciones con la gente del Congreso, es una persona que tiene un carácter muy particular, una persona muy particular que prácticamente vive casi solo en el Congreso, aislado, no se vincula con el resto de los congresistas. Keiko Fujimori es la candidata natural del fujimorismo. Yo me pregunto ante qué clase de partido estamos nosotros presentes, qué clase de partido estamos viendo nosotros en Fuerza Popular que solamente tiene un liderazgo. Los partidos modernos no tienen un solo liderazgo, tienen varios liderazgos. Los partidos modernos no se consolían, solo hace el caudillismo. Esas son visiones de la política del siglo pasado, del siglo antepasado. Nosotros consideramos, pero no es por el cambio, que Kenji Fujimori ha dado muestras de mucha madurez en los últimos días. ¿Qué creen que piensa el ciudadano a pie cuando ve a un señor de un partido político ir a Palacio de Gobierno llevando su colaboración? El cuestionado proyecto de ley sobre los medios de comunicación sería visto en la Comisión de Constitución, luego de que cese la emergencia al interior del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!